Música Es lo que soñaba, perdí la vida entera, la esperanza de los dedos, y que no la primavera. Me festejo, perdí la vida entera, la esperanza de los dedos, y que no la primavera. Música Es lo que soñaba, perdí la vida entera, la esperanza de los dedos, y que no la primavera. Música Música Música